Alias Cerrucho, según las autoridades, es el segundo presunto cabecilla de la banda delincuencial La Terraza que delinque en las comunas 3 y 4 de la ciudad de Medellín. Además, sería el presunto responsable de varios enfrentamientos que se generaron en esa zona de la ciudad. Su detención se dio en el sector conocido como San Diego. Y justamente son quienes han generado esos enfrentamientos con la denominada oficina y los que han generado muchos de los homicidios en diferentes zonas de la ciudad. Esta persona además adquiere relevancia porque está directamente involucrado con el caso de la modelo y de la niña de Medellín que llevó con droga a China. El detenido era la persona de confianza del reconocido narcotraficante alias Douglas, perteneciente a la misma banda criminal. En el momento de su captura, este individuo se identificó con una cédula que contenía información diferente a la de su verdadero y legítimo nombre. Sin embargo, debido a rigurosas validaciones, se pudo establecer su identidad. Entre tanto, en la vía que comunica al barrio de Santo Domingo Sabio, se logró la detención del responsable del hurto el pasado 11 de octubre cuando conducía una motocicleta en el barrio Trinidad. El capturado es conocido como alias El Ruso. Esta persona ya estuvo en la cárcel 11 años. Esta persona salió en el 2009 y, por supuesto, siguió tenintiendo. Alias El Ruso intimidó a un ciudadano que se movilizaba en un vehículo de color negro al cual le fue hurtado un celular, una manilla y un anillo de oro, además de un reloj. Pertenencias que están avaluadas en 8 millones de pesos. Su detención se dio cuando pretendió hurtar una motocicleta. Esta persona fue capturada solo dos días después de haber cometido este fleteo, pero fue capturado por otro delito, por hurto a una motocicleta en el sector de Aranjuez. El capturado fue dejado a disposición de la entidad competente, quien le dictó medida intramural.